Buenos días con todos, un saludo de Silvio Trujillo y en esta estupenda mañana vamos a continuar con este tutorial de este edificio de 15 pisos, en el último tutorial habíamos ya alcanzado el paso número 8 que era definir masas, en esta ocasión vamos a hacer los pasos del 9 hasta el 11, muy bien, primero vamos a generar el espectro, utilizamos este excel, el en si es un pseudo espectro de aceleraciones, en el eje y vamos a tener estas pseudo aceleraciones o aceleraciones bueno supuestas, vamos a seguir haciéndolas variar en función al periodo como pueden ver en x, esta el periodo que va a variar de 0 segundos hasta 10 segundos, le pueden ver a los periodos menores de 3 segundos, pues acá están mas pegados, hay mas frecuencia, cada punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 o 1, y a partir de 1 aumenta cada punto 4, punto 8, punto 2, hasta 3 y luego cada punto 5, hasta 5 y luego cada 1 segundo ya. Se le da mas importancia a los primeros segundos, puesto que aquí mas o menos va a ser ubicado el periodo fundamental de la estructura, recordemos que era punto 68, entonces estaría ubicado aquí, entre esos dos valores. Muy bien, como se elabora este pseudo espectro de aceleraciones, de la siguiente forma primero, ya tenemos los factores Z, U, C, número de pisos, el periodo del suelo y nuestro R que era 6 para placas. Lo que hacemos primero es, como ya dije, poner estos periodos. Siguiente paso es evaluar el valor de C. Sabemos que si ponemos la función en sí, si 2.5 multiplicado por T sub P entre el periodo que está aquí, sale mayor de 2.5, asumimos como máximo valor 2.5. Caso contrario, tomar el valor que resulte. Y como pueden ver, para estos cuatro primeros casos, hasta punto 6, el valor de C era superior a 2.5, por todo motivo, entonces, se procedió a tomar como máximo valor 2.5, tal y como se puede ver aquí. Aquí también podemos, digamos, hacer variar el periodo. Si ponemos punto 6, 2.5, como pueden ver acá, punto 6. Si ponemos punto 61, a partir de punto 6 comienza a bajar. Entonces, justamente a partir de punto 6 ya baja, punto 8, está bajando el periodo, está bajando el valor de C. Sigue bajando, bajando, bajando. Muy bien. Luego de hallar C, procedemos a hallar la parte del eje Y, que es la aceleración. La aceleración o el porcentaje de la aceleración de la gravedad se calcula multiplicando Z U C S entre R. Simplemente, lo único que va a variar aquí, es como pueden ver, la celda correspondiente al coeficiente de amplificación sísmica C. Esta fórmula simplemente se arrastra hasta abajo. Y aquí, bueno, de forma gráfica tenemos ya, a través de este pequeño dibujo, este pequeño gráfico, nuestro pseudoespectro de aceleraciones, así más o menos debería quedar en ETABS. Ahora, ¿cómo pasamos esto a ETABS? Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, abrimos un bloc de notas. Ahora, copiamos la información que va a ir en el pseudoespectro. Periodos y la parte de SA. Copiamos, solamente valores, pegamos. Y este archivo, procedemos a guardarlo. Lo guardamos, entonces, ruteamos aquí donde estamos ubicando todo esto. Y lo dejamos aquí. Ponemos R6. Estamos haciendo un pseudoespectro con un R igual a 6. Y guardamos. R6, entonces. Hay un problema, no quiero guardar. R6, entonces, sin la terminación. Y ahora sí. Cerramos esto ya. Y ahora vamos a ETABS nuevamente. En ETABS, lo que hacemos es ir a Define, Funciones y acá hay dos opciones. Como ya he dicho en el tutorial anterior, esta parte de análisis dinámico se hace de dos maneras. Mediante un análisis tiempo historia, que sería el más profesional. Bueno, y mediante un análisis espectro de respuesta, que es el que vamos a utilizar en este caso. Estamos ahí. Y ponemos aquí, de documento, from file. Y ponemos agregar nueva función. Colocamos aquí, entonces, espectro con R6. Y hay dos formas de definir este. A través de frecuencias y valores y a través de periodos y valores. Valores se refiere a SA. En este caso no son frecuencias, sino que son periodos. Ese es el amortiguamiento. Siempre se toma 5%, bueno, para concreto armado. Ahora ponemos aquí, buscar. Ubicarlo, el archivo. Muy bien. Seguimos, entramos aquí. Y aquí deberían estar todos los documentos. No está acá. Vamos a guardarlo de nuevo mejor. Vamos a guardar nuevamente mejor el blog de notas. Copiamos, cerramos, guardamos. Y aquí procedemos a colocar esto. Entonces, R6. Eliminamos la terminación sin problemas. Recordamos. Ahora sí. Buscamos aquí. Ponemos todos los documentos y acá está. R6. Muy bien. Abrimos. Y podemos colocar OK. Como pueden ver, aquí está el espectro. Está por 10 a la menos 3. Entonces, sería .21. Vamos comprobando un poco con el Excel. Sí, justamente .21 por aquí cerca. Un poco menos de .21. .2 sabemos qué es acá. Si nos desplazamos en esta ventana, podemos obtener las coordenadas de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí. Sí, .2 en Y. Justamente debe tener .2. Exacto. Los primeros puntos tienen .2 como valor en el eje Y. Entonces, está bien el gráfico. Funciona. Como les decía, para qué sirve esta ventanita, por ejemplo, esta casilla. Si yo pongo valor de .1 y me desplazo a otra ventana, va a ocurrir que acá abajo, como pueden ver, un poco se ha cortado el gráfico. Voy a poner .3 para que se visualice mejor. Pongo .3 y prácticamente se corta más parte del gráfico. Pongo .8 y se está cortando aún más. Esto a qué se debe? Le estoy diciendo que al gráfico le estoy pidiendo que comience a partir de qué dato. Por ejemplo, que se salte el primer dato, le estoy diciendo. Es decir, que se salte este dato. Si le pongo 2, se saltea este y este. Si le pongo 3, se saltea todo. Hay quienes en el bloc de notas copian con todo y esta primera fila, donde está el nombre del periodo y el SA. Por eso es que algunos ponen aquí este valor de 1. En este caso no. Ahora quiero regresar a 0 y no me está permitiendo decir que hay un error. Voy a tener que cargar de nuevo el espectro. Y ya está. Busco nuevamente. Y ya no pongo nada mejor. Solo ha sido para mostrar. Y esta ventana también es importante. Si no hago clic acá, va a ocurrir que si yo elimino el bloc de notas, el ETAPS se va a quedar sin espectro. En cambio, al hacer clic acá va a ocurrir algo importante. Los valores del archivo bloc de notas automáticamente ya son parte del ETAPS. Propiamente dicho el ETAPS ya no va a tener ese vínculo con ese archivo. Ya no lo necesita. Es perfectamente independiente. Entonces lo dejamos allí y ponemos OK. Y nuevamente OK. Con eso acabamos de cumplir con el paso número 9. Generar el espectro. ¡Gracias por ver el video!